Hace tiempo que no te miraba Recordar cuando tocaba tu piel Pero veo que vienes acompañada Ese cabrón que aún sigues con él Vente conmigo me dice tus instintos Te enseñaré todos mis principios Entre él y yo todo es distinto Baby deja ese cabrón que aquí estoy yo Lo que él no te da te lo daré yo Él te da calor, yo te hago el amor Y lo que él no sabe que lo hago mejor Baby deja ese cabrón que aquí estoy yo Lo que él no te da te lo daré yo Él te da calor, yo te hago el amor Y lo que él no sabe que lo hago mejor Mami yo descubrí toda tu parte privada Con solo un intento tú sabes no fallaba Es que juntos somos uno como yo ninguno Que te gusta cuando prendí yo en el cuarto de humo Así que mami tranquila tú sabes que soy el killer Te beso por el cuello tú dime tu fantasía Ay en el acto este es un asalto Me mira y me sonríe sabes que no soy un novato Lo tengo certificado Y dile que ande tranqui si yo estoy contigo al lado No sé si ha llamado mal Lo cogiste o se quedó enganchao Y mami que ni trate Me gusta como combina Baby deja ese cabrón que aquí estoy yo Lo que algo te da te lo daré yo Él te da calor, yo te hago el amor Y lo que él no sabe que lo hago mejor Baby deja ese cabrón que aquí estoy yo Lo que algo te da te lo daré yo Él te da calor, yo te hago el amor Y lo que él no sabe que lo hago mejor Y desde que nos conocimos Tú y yo sabíamos que éramos más que amigos Que son incontables las veces que mal lo hicimos Y ahora dice que me ama Que en la noche es mi dama Que como yo no en la cama Que a las 10 es que me llama Me gusta que la beses Y te toco mamá, y te toco mamá Conmigo bien se siente Y lo hacemos mamá, y lo hacemos mamá Queda el cabrón y hay que hacer Tú decías que soltera estabas En mi cama siempre me lo afirmabas Que te gustaba, como te daba Y los cuernos a él los clavaba Y yo sé Que el cabrón te da calor Pero no te da amor Solo búscame Desde el sexo y amor Ya sabe dónde estoy Y yo sé Que él te da calor Pero no te da amor Solo búscame Desde el sexo y amor Ya sabe dónde estoy Baby, déjase cabrón Que aquí estoy yo Lo que él no te da Te lo daré yo Él te da calor Yo te hago el amor Y lo que él no sabe Que lo hago mejor Baby, déjase cabrón Que aquí estoy yo Lo que él no te da Te lo daré yo Él te da calor Yo te hago el amor Y lo que él no sabe Que lo hago mejor No, no, no Pulso Pa, 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 lente Consolaré Dímelo Marshall Callao, tranquila Dímelo Marshall Lo que él no sabe Yo me lo hago mejor Porque lo hago mejor No me lo hago mejor Miambil Marshall Tengo miñe Gracias.